Con ese alero, esta inclinación, es promisciar o evitar que el sol en las horas más fuertes o en las horas de mayor calor incidan directamente sobre el espacio y hagan que el espacio se vuelva realmente insoportable. Lo menos que queremos es que eso pase ahí. Entonces estamos buscando que la gente se quede mucho más tiempo. Se han abierto más los ventanales, es decir, siempre se necesita tener protección, seguridad, siempre se necesita tener esta barrera para que los animales, principalmente los voladores, no molesten y vamos a tener también una amplitud hacia el lugar. Esta es la parte del recorrido en plaza. Como pueden ver, tenemos una separación interesante dentro del recorrido de la planta del mercado. En un lado nos permite tener o tener abierto hasta altas horas de la noche para la máxima corrida la parte de la comida, la parte más social, etc. Pero las otras personas que no se dedican a este rubro van a tener la seguridad que durante las horas de la noche no va a pasarles absolutamente nada ni a sus puestos ni a sus productos. A través de este recorrido se va a tener acceso, como les dije, a pequeños kioscos. Vamos a tener ventas interesantes acá o se va a pretender que se ubique a las ventas más coloridas en esta zona y se va a poder cerrar por las noches el resto del recorrido. Este sería entonces el proyecto inicial, el proyecto que es un punto de partida para nosotros, que es un punto de partida para que nuestros estudiantes también puedan discutir sobre él, tomar las consideraciones necesarias del caso. Y así como funciona o se ha desarrollado esta planta concepto dentro del mercado de ella, ustedes puedan tener al final de semestre una serie de dos aproximaciones así, o esperamos que sean mucho mejores, ¿verdad? Porque nuestros estudiantes le van a poner muchísimo empeño, muchísima dedicación y van a estar quedados por una planta docente que sabe o no se mueve a su trabajo. Yo quiero retomar lo que digo, primero que tenemos que asegurar que todos saben de que existimos, de que hay, de que hay, de que hay. Vamos a lograr dar a conocer este mercado como estudiantes, los profesores de la matriz. Van a estar viviendo y les aseguro que por lo menos una cocina, una horchata van a comprar. Y les aseguro que ellos van a ser promotores de un proyecto, de un mercado que nosotros queremos que sea bonito, que sea seguro, que sea limpio, que sea mamar de la gente, que sea barato, que me quiera yo estar aquí. Cuatro horas. Píllate ya, tomando un café, tomando un café, tomando un café, y eso es lo que queremos hacer. Yo quiero cerrar diciendo que la matriz tiene condición de universidad, la obligación de colaborar con proyectos de desarrollo. Esto es la obligación. Como universidad. Si no, los chicos no aprenden que hay mercado. Si no, los chicos no aprenden que en el país se producen yaguanes y que se venden yaguanes. Es un cambio de traer a la realidad. Y también es nuestra tarea que este conocimiento, eso que enseñamos ahí, sirva a dar con la gente. Dentro del medio, vamos a estarnos preguntando cuánto sirvió lo que hemos hecho para la salida municipal. Yo espero que la respuesta sea bien perdida. Y hemos tenido rutas y hemos mejorado. Tenemos más plata en la bolsa. Tienen más compradores. Tienen más gente a tener que quedar aquí. Esta va a ser nuestro indicador. Haber tenido éxito con lo que estamos diciendo. Tienen que ir a participar. Que no sé cómo va a ser. No logra invertir en el mantenimiento inmediatamente. Y el resto va a ser que ustedes se apropien del proyecto. Insistan, 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 insistan. Si no, vamos a pasar siempre sin que sepan insistir. Entonces, y ni eso, que no nos va a ir. Asegúrate, que ustedes de asistente. Y si asistente sí, en el presa no te va a dar.